Luciana. Así es, Renzo, volvieron las clases y con las clases, bueno, la posibilidad de acceder a movilizarse en forma gratuita, que tiene el boleto estudiantil gratuito de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Y estamos con María Elena Herk, la encargada de coordinar todos estos beneficios, que nos explicaba que es tan fácil, la gente a veces se complica, ¿no? Porque ahora hay que renovar el certificado, hay que mostrar que seguís siendo un estudiante y tenés hasta el 31 de agosto para hacerlo. ¿Nos podías explicar un poquito, María Elena, cómo funciona todo y cómo es que esto es tan fácil y a veces la gente por ahí tiene muchos problemas para realizarlo? Sí, a veces sí, como vos decías, la gente piensa que tiene que hacer todo un trámite. En este caso, únicamente los estudiantes del nivel secundario solamente van a presentar el certificado que lo van a pedir en la escuela, que siguen estudiando hasta fin de año. Claro, son alumnos regulares. Esto se debe a que, bueno, de acuerdo a los controles que nosotros vamos llevando durante el año, a partir de marzo que empezamos a dar el beneficio, hay muchos chicos que dejan de estudiar o gente que presentó certificados que no eran de la escuela o que dejan de estudiar justamente. Entonces, bueno, viendo eso, nosotros vimos la necesidad de hacer este tipo de control. Lo tratamos de hacer lo más simple posible, que es presentar. Simplemente tienen que venir a San Lorenzo 1270, atendemos de 9 a 13 y de 14 a 18 y dejar el certificado. No hace falta que traigan el carnet, no hace falta que venga el abonado, no hace falta, puede venir la mamá, el papá, algún familiar que ande por la zona. Tienen tiempo hasta el 31 de agosto y entregan el certificado. Nosotros registramos el certificado y simplemente se sigue usando la tarjeta. Otra cosa que es importante también, la tarjeta está habilitada a partir del día de ayer. O sea, todos los chicos están usando la tarjeta, el servicio está habilitado, no se dio de baja ninguna tarjeta. Pero al 31 de agosto, estudiantes secundarios que no presentaron el certificado, a esas personas sí se les va a bajar la tarjeta, el beneficio, digamos. ¿Cuántos son ya los beneficiados que tienen esta tarjeta y que pueden circular en forma gratuita? En primarios y secundarios estamos hablando de alrededor de 53 mil alumnos que ya tienen el beneficio y ya lo están utilizando. ¿Más los universitarios también? Más todo el beneficio universitario, que están alrededor de 35 mil. Fue hasta el mes pasado. Y bueno, tenemos en cuenta que también después del receso invernal, muchos chicos también ingresan a la facultad o cursan a partir de agosto, por ejemplo. Así que bueno, yo calculo que se va a incrementar ese número. ¿El objetivo de renovar este certificado ahora a mitad de año tiene que ver con alguna irregularidad que hayan podido ver? No sé, con algunos certificados que no sean válidos por ahí. Sí, justamente por eso es que se pide ese control. Mucha gente quizás, nosotros damos el beneficio a los adultos también que están haciendo primaria y secundaria y vimos algunos casos en que los certificados no condecían con los alumnos que iban a cursar. Entonces por eso mismo que nosotros nos ocupamos de eso, de controlar que el beneficio sea bien dado dentro de lo posible. Pensamos que son 50 mil alumnos, tenemos contacto con las escuelas, así que vimos gente que presentó certificados que no eran alumnos de esa escuela. Entonces bueno, por eso es que pedimos el certificado. Bien, y algo importante, ¿cuántos viajes son los que incluye la tarjeta, tanto para primario y secundario y también como para universitarios, para tenerlo en cuenta? El primario y el secundario son dos viajes diarios. Un viaje de ida y un viaje de vuelta, que muchos alumnos van en un colectivo, vuelven en otra línea y tienen dos tarjetas. Pero siempre son dos viajes por día, en primario y secundario. El universitario son 10 viajes semanales, que lo pueden utilizar de lunes a sábado. Y no son acumulativos, es decir, se pasa la semana y regresamos con la misma cantidad de viajes. Exactamente, terminan los 10 viajes y al día siguiente se vuelven a cargar los 10 viajes. ¿Y hay listas de esperas? Bueno, retención, entonces también. Sí. ¿Hay listas de esperas? No. ¿Listas de esperas para hacer el boleto? No. O sea, tengamos en cuenta que todo lo que es primario y secundario, los alumnos vienen acá sacando un turno, pero estamos al día con los turnos. A esta altura del año, digamos, no hay tanta gente. Y el universitario es todo online, así que la gente, los chicos suben toda la documentación online, se les da una fecha para que vengan a retirar y con eso también estamos totalmente al día. Buenísimo. Bueno, qué importante eso, que también no haya gente en espera. No, no, no. No, no.